Sí, porque no hay una ayuda para el pobre, y la iglesia es la empresa que más dinero le entra, ¿sí? Y si Dios dejó para compartir, y a ellos les llega pulpo, ¿cuál es la inversión de ellos? No hay una remesa, para muchas personas no la hay. No, porque van a pagar impuestos en una iglesia que es donde va todo el mundo a orar y al Señor. Pues en parte sí sería bien, o sea, sí sería correcto, pero pues no, sí, tendría que hacerlo porque independientemente de todo, la iglesia es algo público, ¿sí? Pues creería yo, no sé, es algo público donde se puede consumir algunas, pues como se dice, algún impuesto, o tiene mucha aglomeración donde se da, por ejemplo, la limosna de eso, tiene que ser ayuda para eso. Sí, pues creería yo, no sé, la verdad. No. ¿Por qué? Pues no sé, no sabría explicarte, pero no, no estoy de acuerdo. Creo que ya es como muy la religión que nosotros estamos. No, 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 yo creo que no. Pues porque la iglesia no, porque ellos también necesitan la limona para que hagan el aseo, para que le paguen a cualquier dinerito a los que hacen el aseo. En una iglesia hay que, hay que, hay mucha cosa. Yo no creo que, yo no estoy de acuerdo que paguen impuestos. Eh, no. ¿Por qué? Pues porque la iglesia es la, ¿cómo le digo? Es la casa de Dios, ¿entienden? Entonces no deberían de pagar impuestos. Es la, donde uno va a pedirle a Dios para que le ayude a uno. Entonces no deberían de pagar impuestos. Muchas gracias.